Y es aquí donde el amor y el noviazgo de pronto se rompen un poquito porque tenemos precisamente a esta pareja de jóvenes enamorados disputando y dividiendo los colores. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Denise. Juan Pablo. Jóvenes, ¿quién gana el día de hoy? Chivas. Monarcas. Eso, era de esperarse, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuántos y de quién? ¿O cómo ven el partido? ¿Cómo se imaginan el encuentro de esta tarde? Chivas 3, Monarcas 1. No. Vienen jugando los dos mal, 1-0 con gol de Mancilla. Ok, aún así estamos observando que pese a todo no se dejan. Esperemos que regresando a casa no vaya a haber algún inconveniente. Finalmente, algunos saludos que quieran agregar, algo que nos quieran decir de sus equipos. Vienen constantemente, se observan en un estadio, ¿cómo se ve normalmente? Nos gusta mucho ver el fútbol y apoyar a nuestros equipos y obviamente hacer apuestas cuando son contra de equipos al que le vamos. Esperamos que por primera vez ya juegue bien. Con el cambio de técnico creo que el partido pasado contra Pachuca se observó mejor y pues esperemos que ya con más tiempo, una semana extra, tenga como más funcionamiento el equipo y más unión, porque creo que La Volpe sí tiene como buena idea de lo que quiere hacer con el rebaño y eso. Esperemos que hoy les regalen esa victoria tan anhelada con la presentación de Ricardo La Volpe al frente de este equipo como local.